Don Juni, me preocupa esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nayeli? No sé. ¿Qué pasó con Nayeli? No, por eso no quiero saber. Yo soy informativo, nada más. Quiero enterarme. ¡No, chiflín! ¿Qué, güey? ¿Qué pasa con Nayeli? No, Joni. ¿Qué hambre en medio día? ¿Qué pasa? ¿Vieja no me ha dejado en duda? No sé. No puede ser. ¿Cama sí también? No. ¿Qué pasa con Nayeli? ¿Qué pasa con Nayeli? ¿Me pone en duda? ¿Cómo contenta debería estar, bicho? No, ya no. No, ya no me sigas así. Nosotros preguntamos si ya no. Ya dejé la fila de todos. Sí, ya no estoy con la fila. No, ya no tiene nada. No, ya no sabía por qué. Díganos. No, pero... Sí, sí, habla la verdad. La verdad es que no hay con él. La gastritis y me la vas a ir con él. La de visita al final. A esto si le hacemos, no le dejamos ir. Ah, pues no, hombre. No, esta bicho, no le dejamos ir. Le hacemos la barrera y no le dejamos ir. Ah, sí, porque ya no le dejamos ir. Ah, es como independiente. Más que hasta ahí están, mira, ve. Ellos van a decir, ellos van a decir, no te pueden obligar. Oye, mandamos a traer los lazos de los burros, del burro. Daisy, pero vos si te quieres ir. No, vienen a defenderla. ¿Atrete el freno? Vienen a defenderla. Mira, ve, hasta he dejado de comer porque me tiene miedo. No, la están obligando prácticamente. Te vas, te vas y te vas. Te freno al burro. No, porque a saber a quién le ocurrió. Que las dos. Y así de un banco. Te vas y te vas. Yo enojada. Pero repentinamente, viejo. Mira la llena. No, de un día para otro, de un momento para otro. Sí, la llena de la mañana. Te vas, te vas. No, si es así. No, está bien. Porque ella dijo, quiero irme. Ella estaba comprometida, pero ella que sí. Decirle que para que no pierda la mitad del viaje. Y me voy yo. Para que no pierda mucho. Y pegatela a casa. Ándate ya vos. Ya, ahora voy a comer. Total, ayer te íbamos a joder. Quiero que me despidiera. Chiclín, ¿quién nos va a cobrar ahora los de la tienda? Ya le dije yo que dónde va a estar mi supervisora, mi infiltrada. Mamá, pero es en serio. Oye, hasta el mexicano va a dar un tesón. Mira cómo llegó el tío ahí. Ah, bien, ha visto. Sí, ahí salió diciendo también cosas de usted. Porque como usted, pues, ya dan todo. Entonces usted quedó de malo. Mamá, ¿quién? Pues sí. No, a mí no. Pues a ella. Pues a ella. No se ha metido. Todo por andar trabando. Es que prácticamente dicen que usted las quiere detener. Vaya. Hijo de pochita y eso. Estaba diciendo a las señoras ahorita. Que él las quiere detener, pues. Que él le dice que no se vayan. Vaya, sinceramente no quiero que vayan. Ya está la pérdida. Nadie quiere que se vayan. Yo no estoy diciendo que tengo derecho. No estoy diciendo que la estoy obligando a que se vayan. No, 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 no. Es que eso. No le meten problema. Vos que sabes, bicho. Yo sé. No, yo fui este. Vaya, andate pues, Daisy. Vaya, ya no. Ya dije que yo. No, no, vayas. Camarada. Yo fui cojote. En serio. No, no, no. No, no, no. Ay, no, no, no. Está feo. Está feo. No. No, no, no. No, es que la división, la división de ella. como la estela cuando le dijimos que no y ella dijo y quien está diciendo que puede meter y si no estamos metiendo exacta no es promesa y una salida y pero no me puedes decir que me vaya si yo no me quiero porque siento que ahorita está muy difícil anteriormente y ahora como que de un momento a otro en 15 minutos a 10 minutos que me dejo yo no tengo nada que pensar no sé qué hacer y tu mamá que opina es que de una manera si se ve a uno pues se la hace la mano sola pero de otra es como es que no porque como ella no y no quiere ir y hay que decir que otra vez si no tenemos la oportunidad si la niña no se quiere ir que debemos hacer en este caso ella es la que tiene que decidir es que yo diría que eso es como personal va que si no es no es no es no pues la chica más así es no no y no es que uno solo va no va de aquí a San Salvador ah exacto y para llegar a esa piscina y como van y todo y lo más difícil bueno va yo quizá me pongo en el papel de en el zapato de ella y es decir dejar o sea dejar a los amigos dejar a la familia a los papás más que todos dejar el país porque uno no sabe si va a regresar o qué va a pasar después entonces entre cuántos años va a regresar en cambio cuando es tu decisión es tu decisión y si la regaste la regaste un propósito posiblemente porque allá está mi mamá y yo quiero ir porque quiero ver a mi mamá allí sí porque yo sé que me va a recibir con amor mi mamá entonces ir así por de la nada imagínese que la va a estar obligando ahorita que se vaya y digamos que la primera vez que no pase imagínese le llegue a pasar ahí algo en el camino de quién va a ser la culpa va a ser la culpa de los que de quienes estábamos pero 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 bueno obligándola pues tampoco es así que vale van a decir cosas sino que apurate apurate que ya nos vamos así y que por ello se va a perder el el viaje yo en ningún momento les dije a ellos espérenme porque yo tampoco estoy decidida así irme irme así ponerle el gorro a la a la Alejandra que va a estar pagando y que vaya ahí ahí te la guardamos ah por favor por un mes o a la garza el problema es que si llega a caer ya no puede sacar la visa o a la gaeli mandemos de qué no hombre mira te pago el viaje que se va a estar con ya fue ya mero ya mero tú no cambiaste a la pista alguien dice que no te querías ir yo me quiero ir pero para la casa ya ve seguramente ya no en serio este sello así así si 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 se había yo ni planes nada voy llorando porque la estela se iba antes si tenía planes antes pero eso es normal que diga si después no es que es como que cuando dice me quiero ir me quiero ir y ya cuando en serio ya pues si lo que la estela pudo haber hecho a que ella pudo haber dicho no ya me arrepentía no es que ella aburró el panal y lo que lo estaba diciendo yo allá ella aburró el panal cuando andaba en sus momentos aquellos que nosotros sabemos cuando vio la cosa seria la comenzó ella fue no pues no nada o sea ella después ya decidió cambiar y cambió pero ella aburró el panal porque ella empezó a decirle a la familia mire tía yo me quiero ir mire tío me quiero ir entonces empezaron todos a decir va llevémosla llevémosla porque cuando ella dijo lo andaba buscando aquí mira ella lo andaba buscando aquí entonces le dijo al tío espérame le dijo que me voy a ir a despedir el camarón y entonces dijo él ay para qué le dijo como que fuera necesario despedirse de eso pues si entonces se puede llegar a tu casita y vos tomas la decisión ya pensalo bien o si no hacerte como hacía yo cuando estaba chiquito yo me la corría a mi mamá y llegaba como a los tres días un palomazo que comió nadie no le dijo que salió bien enojado llamando a la historia es que el viaje iba a salir a las 11 y después le hablaron a la señora porque lo esperaba una hora y ahorita lo esperaba a 30 minutos y dijo que solo le esperaba 30 minutos y si no pues yo digo a ustedes ahí está espérese estoy informativo es que el día que se va a quedar ahora de a cargo de la tienda y no le estoy diciendo pues que donde va a estar la supervisora encargada de la tienda e infiltrada también hay que comprar chocolate ahorita dale hacer el pedido chistín hacer el pedido pedimos chocolate pedimos para las que nos ven hacer pedidos dale hacer pedidos por suelen cargar la tienda no te vas a ir yo sé que no te vas a ir yo sé que no te vas a ir cuánto pedimos de chocolate pidan pues pidan llenen ahí de cosas necesitamos a la daisy que pidan yogurt dicen en jugo sabemos que cae mal que tenés tu modo pero al final terminas cayendo bien fíjate la verdad que sí fíjese yo es que más sufro con vos y imagínate no quiero que te vayas chiquín como voy a estar llenas al frentito tanto de moto miralo miralo quien más va a tener tu frente nadie nadie va a molestar aquí a la majecillo y la frente donde está es de camión nadie no agua no agua no agua tenemos aquella pero pidan poquita chocolate tinta que por el sábado a quemar chiquilin que más jugo pero un fardo ya estamos hablando de que viene el evento cholo grande preguntarle ya si va a querer leche también ella de esta toma la leche entonces chiquilin